Tomando en cuenta que las entidades fronterizas van a hacer vacuna de dos dosis, quizás si es este Pfizer, pues sí se puede ajustar a los 21 días la segunda dosis, pero estamos ahorita iniciando julio. ¿Para cuándo, según esta plática con los senadores, cuándo podría ser la apertura? Yo creo que Marcelo podría ser más preciso en esto, en contestar sobre la apertura. Con mucho gusto. Lo que ayer les comentamos a los senadores, ya lo informé aquí, señor presidente, es cuál es el avance de México, porque la razón para las restricciones ha sido sanitaria, el origen de esas restricciones. Entonces, nosotros estamos trabajando con DHS y ayer le pedimos su apoyo a los senadores. Teníamos un senador muy importante, por ejemplo, de Nuevo México, que es el senador Luján. Bueno, respecto a que si no van a levantar las restricciones en toda la frontera, porque consideren que por razones sanitarias no se pueden hacer al mismo tiempo, que sí nos ayuden para que se revise qué se entiende por actividad no esencial y qué se entiende por actividad esencial. Entonces, en eso estamos ahorita. Se formó un grupo de trabajo y esperamos que los senadores apoyen esta iniciativa de México, porque el impacto, como el presidente se los hizo notar, ha sido muy grande y ya no habría una razón. Es decir, por ejemplo, Tijuana y San Diego tienen el mismo nivel de vacunación al día de hoy. ¿Cuál sería la razón entonces de mantener o prolongar innecesariamente esa restricción a las actividades? Entonces, estamos en eso y esperamos. Otra cosa que hemos propuesto es que no tiene que ser toda la frontera, puede hacerse por ciudad, dependiendo del avance que se tenga en cada ciudad. Entonces, estamos esperando la respuesta. Espero que sea muy pronto.